¿Qué es esto? ¿Una cámara? Chicos, ¿cómo están? Hace tanto tiempo, por Dios. La verdad es que ya no me acordaba ni lo que era una cámara. Perdón por desaparecer tanto tiempo, perdón. Estuve todo el tiempo en Instagram, este es mi Instagram, chicos. Pasaron tantas cosas en mi vida. Pasaron tantas cosas en este tiempo que yo no estuve acá presente en YouTube. Pero pasaron tantas cosas. Volví para Argentina, ¿se acuerdan? Estaba viviendo en Miami. Volví para Argentina, corté con Sasha. Ahora tengo una nueva novia que es mucho más linda que Sasha. ¿Cómo la nueva novia? No, amor, lo decía porque vos te habías teñido. ¿Dónde me tení? Mentira, chicos. Sasha sigue intacto acá. ¿Se acuerdan hace un año cuando hicimos el video acá? ¿Te acuerdas, Sasha? Que lo habíamos hecho acá. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Exactamente, en el mismo lugar lo habíamos hecho. Que Sasha no hablaba ni una palabra. Era como un bebé recién nacido. ¿Se acuerdan que todos me decían, Sasha, en este, no, no sé qué? Esta acá, Sasha, presión. Un año después, chicos. Sí, no tomo mentira, ¿viste? Sí, sí, no tomo mentira. El primero de enero cumplimos, ¿qué cumplimos, Sasha? ¿Cuántas de las cosas? Un año. ¿Estás contenta de estar un año conmigo? Hace un año que estás conmigo. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, hay algo muy importante que les vamos a decir. Que esta vez vinimos de vacaciones a Gessel, pero... Vamos a hacer un meet and greet. Vamos a hacer un meet and greet, exacto. A mí se me ocurrió la idea de hacer un meet and greet. Porque siempre vengo a la costa y nunca, nunca... No, siempre hay mucha gente que te escribe por Instagram que quieren conocer de dónde estamos. Estamos con el meet and greet porque hay un montón de gente que... Exacto. Cada vez que venimos de vacaciones siempre nos escriben, chicos, ¿dónde están? Vayan al centro y nos hagamos una foto. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que, ¿saya, hacemos un meet and greet? ¿Saya me dijo? Así que lo vamos a hacer. El meet and greet está muy bueno, aparte, porque el método de entrada... ¿Se me ocurrió a mí también? ¿Se me ocurrió a mí? Bueno, ahora lo estoy robando a otro lado. Bueno. Bueno, el... No, explica lo que hago. Sí, bueno. El método de entrada es fácil, porque muchos padres dicen... Oh, 500 pesos para sacarte una foto con ese pelotudo. O así, exactamente, exactamente. Que es real, igual. Que es real, literal. Entonces, este año vamos a hacer distinto. Comprando una prenda de Genaro, como esta malla o esta remera, que están increíbles. Te sacás la foto con nosotros, o sea... Podés comprar la prenda que quieras. Podés comprar la prenda que quieras. Este es un solo modelo de los que hay, pero hay un montón de... Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Un montón de modelos. Así que muy fácil. Encima, de sacarte la foto, te llevas una prenda de Genaro que están increíbles. Chicos, facheras, que son las que uso yo siempre, que me preguntan en Instagram. Che, esas mallas, ¿de dónde las sacás? Bueno, son las de Genaro. Bueno, va a ser el 22 de Enero. En la avenida 4, entre 112 y 113. Igual tienen que mirar en Instagram que ahí vamos a poner toda la información bien. La obra, todo. Exacto. El lugar se llama Cabañas Pucará. Bueno, vamos a dejar una foto acá, un paneo para que vean exacto cómo es de enfrente. Va a ser de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Ahí está. Va a tener todo ese tiempo para venir, para sacarse fotos, para llevarse una prenda de Genaro, para conocernos en persona. Bueno, chicos. A ver, Dios. Vamos, es cierto. Hoy vamos a hacer un video. Bueno, Sashi, explica qué vamos a hacer hoy. Bueno, el año pasado, ¿se acuerdan de este video? Acá les va a aparecer una escena del video del año pasado. Bueno, vamos a hacer el Kiss Challenge. Bueno, gente, les voy a picar el video rapidísimo. Vamos a hacer preguntas de Twitter, así que las vamos a leer. Fácil. Bueno, está bien. Pero, ¿alguna pregunta tiene que estar medio picante o no? Y ahora vamos a ver. Bueno, Sashi, ¿tenés seleccionadas tus preguntas? Yo tengo seleccionadas las mías. Tengo un par nomás, no tantas. Yo les dije en Twitter que pregunten cosas que siempre quisieron saber de nosotros. Que siempre quisieron saber. Para que se ponga un poquito interesante, ¿no? Mirá que vale todo acá. Dale, arrancamos. Vale todo. Dale. Ok, bueno. Y esta es muy tierna. Esta chica pregunta, Sofía Nicole, dice, ¿piensan tener un hijo? ¿Vos pensaste en un hijo o no? Más adelante, sí, obvio. ¿Pero con quién? Con el que esté. Seamos Fori de la Copa. Pero no me vas a responder eso, porque vas a decir, ay, pero yo no quiero tener hijos, eso se lo voy a decir con vos. Dale, boluda. Si él siempre me dice que no quiero tener hijos, se para el carajo le voy a decir que con vos. Ah, o sea, que vas a estar conmigo o si vas a tener un hijo con vos. No, ahí vas a volver. ¿Está tu plan con eso? No, no, esta pregunta es para vos. Y no mientas. Es para vos esta pregunta. No, es para mí, dice, piensan. No es de Sasha, piensa tener un hijo. Yo sí, piensa tener un hijo y con Sasha. Mirá, y vos no pensás tener un hijo. Ay, mentís en la cámara, mentiroso. Mentiste ya. No mentí, boluda. Ah, esta está buena, está buena. Dale, a ver. Dice, Pili, ¿se llevan bien estando juntos todo el día o hay un momento en el que no se soportan? Ajá, bueno. ¿Quién arreglar? ¿Yo en el fondo primero? Sí. Bueno, yo a Sasha la verdad que nos llevamos bastante bien, pero al mismo tiempo no nos llevamos bastante bien. Es como raro, o sea, yo la soporto a ella, pero soportarla bien, eh, no es que digo, uh, tengo que ir a ver a Sasha, no. Yo la verdad que la paso extremadamente bien como así, ¿sabés? Sí, en serio, siempre. A pesar de las peleas. Pero pará, chico, pará. Pero pará. O hay un momento en que no se soportan, o sea, que en ningún momento no me soportan. Nah, chicos, bueno, tenemos peleas normales como toda pareja. ¿Vos qué hacés, me soportaste todo el día o no? Es, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo no es fácil, nena? No es fácil soportar todo el día. Haganle una pregunta, chicas, que todas la querían saber. Ah, dice, explícate, que todos son malísimas. Que todas la querían saber. Dice, ¿por qué Sasha bloqueó algunas cuentas de tu fandom? ¿Por qué Sasha bloqueó a algunos de tus fans? Sasha, dale, ahí tenés la cámara. Dale la explicación. Bueno, lo explico, igual ya creo que lo expliqué antes también. No sé, dale, explícalo. Esto es primero fue hace muchísimo tiempo, hace más o menos seis meses, casi medio año. Y lo que va a casi todas las cuentas, porque me vivían bardeando. Entonces me enojé y las desbloqueé todas. Después pasó el tiempo, pasó, pasó. Y está todo bien ahora. Y ahora nada, no me bardé nadie creo. O sea, nadie en Twitter, así que las desbloqueé hasta acá. Así que las sigo a todas. Ay, muy bien. O sea, que hubo una reconciliación con mis fans. Sí, pero esto fue hace mucho ya igual. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que ahora está todo bien. Ahora está todo más que bien. Bueno, dale, vamos vos. Con tu comida y papá. A ti, ¿quién fue el primero en pedir ser novio? ¿Ya puedo responder yo? Sí. Bueno. Con Sasha estamos hace un año y dos meses, casi más o menos, que estamos de estar de novio. O sea, el beso fue mucho antes, fue como hace un año y cinco meses. Bueno, con Sasha siempre estuvimos, tuvimos, tuvimos, dejamos pasar el tiempo. Y nunca, nadie le pidió a nadie, querés ser mi novio. Era como que éramos novios, pero sin pedirnos. Claro, era como, éramos novios totalmente. Novios sin duda. Pero nadie se había pedido ser novios. Es como, estar, 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 te enganchás, te enamorás, todo, la más. Pero nunca nadie dijo ser novio, hasta que, esperen, escuchen la historia, llegó Gonzalo Boete con un anillo, con una carta. Pero el anillo igual es para casarse, más o menos. Bueno. Y le insertó el anillo acá. No, este anillo no está hecho. Ay, no, era este. Uf, me equivoqué, bueno. Este anillo era... Este era mi abuelo ayer. Ay, qué tierno. Miren. Le realé este anillo acá, a ver si lo puede ver la cámara. Ahí va, perfecto. ¿Les gusta? Bueno, le realé este anillo. Bebé, ¿te querés casar conmigo? Sí, igual este anillo era en el casamiento. Siempre tira abajo todo. Bueno, le realé el anillo este con unas cartas que eran increíbles. Igual fue, esto fue hace poco, así. Bueno, fue hace poquito, así. Pero era un juego de cartas, o sea. Una carta decía, pedí la bolsa de la carta de ti en el bolsillo derecho. La devolución de Chile decía, sacá la carta que tenés, así era como un jueguito. Muy ingenioso. Muy ingenioso, la verdad. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me re gustó. Gracias. Ay, qué tierno. Bueno, dale a vos. Bueno. Cachete Giobren dice, ¿Quién es el que hace regalos más seguidos? Creo que vos. Sí, bueno, la verdad es que soy yo, chicos. Sí, vos. Yo soy regalero. No, yo también. Ahora no tanto, pero antes sí. Sí, ahora como se pasó la magia de regalar. Yo soy regalero, pero no el que regala todo el tiempo. Yo soy el que sabe cuándo regalar, entonces. Se acabó. Es que me está claro. El uno. Pantiera. Connie nos pregunta, ¿cómo fue su primer beso? Uy, qué interesante, dale. Creo que ya lo contamos. No, no lo contamos. Contamos cuando nos conocimos, ¿no? El primer beso. ¿Cómo fue su primer beso? A ver, que volví la primera besa. Bueno, nuestro primer beso estamos... A ver, se inventa algo. Ay, escucha, me va a silencio. Estamos en un boliche, que no vamos a ver el nombre del boliche. Nosotros ya como veníamos hablando por WhatsApp, ellas me venían tirando onda. Y en una la veo bajar de la escalera, Saja. No, no, no voy a bajar de la escalera. No, estoy inventando, no voy a escalera. Bueno, estaba Saja ahí. No, igual yo bajaba de arriba. Ah, no me vas a bajar de abajo. No me viste bajar de bajando, yo cuando bajé ahí te viste. Claro, bueno, viste algo que con eso era. Y ella estaba solita ahí, yo me acerqué, le dije, Saja, ¿y cómo estás? No sé qué. Y Saja me dijo, ¿me debés algo? No, 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 no. Eso me lo dijo él. Yo le dije, yo le agarré de la cintura. Ay, qué mentiroso que sos. Y si te agarré de la cintura. ¿Cómo me dijiste eso antes? Pará, no, yo le agarré de la cintura y le dije, Saja, ¿me debés algo? Y ella siempre, viste, como es Saja, ¿qué sé? Sí. Y yo la agarré así. No, 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 es que la agarré de la cintura. No, no, es una película que no hay, boludo. Vení. Para mí tiene que recrear las ilusiones. Ah, sí, 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 vas a recrearla, vení. No, 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 no. Vení, traigo. No. Yo bajé de la escalera con Brenda y te fui a saludar así. Hola. A mí no nos conocíamos nada. Bueno. Sí, nos conocíamos. Perdón. No, 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 me digo. No, aclaremos. Ya nos conocíamos, nos hablábamos, todo. Ajá. Pero nunca viamos nada. Sí, obvio. Pero, bueno, no nos conocíamos. vamos a recrear la escena, dale, vos estabas ahí, baila un poquito yo estaba bailando en ese momento, yo estaba ahí con Brenda Bajete, te saludé, hola y después me llamaste y me dijiste, yo ya te debo algo, te debo algo, me debes algo ah si? pero como te llaman por teléfono? no, yo no me acuerdo bueno, así fue chicos, tal cual así, yo le dije, ya me debes algo, bueno poniendo un puntito de tiempo tenías tacos no, no, yo lo he pedido, vale, dale, Sasha me debes algo, no me acuerdo que te hice, que te dije, me acuerdo si me dijiste, no, no, que me dijiste que, que no me acuerdo, si, dale, bueno vamos a hacerla perfecta, dale, venimos a ver acerca Sasha me debes algo, que? no, 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 que, que macho es, tranquila, dale, hola Sasha Hola Vos me debes algo ¿Qué? Pero me abre la boca Es que no puedo Bueno, y ahí agarré Y nos dimos un besito Listo, abracito, chau Nos dimos, y ahí nos hicimos novios para siempre No, la realidad es que después de ese día No nos dejamos hablar nunca más, literal Hablamos todos los días Hasta el día de hoy, todos los días Más o menos Más o menos No estás tiendo bajo la historia No, sí, sí, igual es verdad Esto fue en septiembre de 2000 En septiembre de 2016 fue nuestro primer beso Más o menos Un montón Tengo viejito, ya con el batoncito Bueno, volvamos Bueno, la última pregunta, chicos ¿Quién es el más celoso de los dos? Nacho y Flor lo preguntan ¿Me respondo yo? No, no, para vos, para vos la pregunta No, no, de los dos Te quiero responder a los dos Para mí No, hay algo raro acá Era el principio de hacer que no era celoso No importaba nada Que no era celoso Y ahora No sé qué pasa No respondiste la pregunta Dale, volvamos a responder ¿Quiere más celoso de los dos? ¿Vos? ¿Yo? Sí Chicos, pero por goleada Tomy, Kassia la más celosa Pero yo le digo goleada Pero no voy a dar ejemplos Porque no quiero tampoco decir nuestra campeona Pero por goleada Pero 10 a 0 sos vos Listo, se acabó Bueno, chicos Espero que se haya gustado el video ¿Cómo lo pasaste? ¿Extrañabas este fondo? ¿Lo estudiabas? Sí, muy bien Igual el otro video fue como más activo No, para mí este fue mucho más activo No, obvio Pero el otro era tipo Ay, es muy asqueroso No, no me gusta Sí, chicos Bueno, vayan a ver el video Que hicimos el año pasado Que se llama Ah, les presento a mi novia Bueno, les llamo Les presento a mi novia Sí, claro Bueno, sigamos Bueno, así que nada Nos despedimos Ah, nos vemos el 22 en Villa Gesell Acuérdense Ah, guadicos se tienen que ir A nuestros Instagram a ver todo Ah, bueno En nuestros Instagram está toda la información Todo, absolutamente todo Está en nuestros Instagram El de Instagram de Sashia Sashia Perro Y Instagram de Gonzalo Guete Ahí vamos a poner todo Todo El 22 nos vemos En Cabañas Pucará Avenida 4 en 300 300 a 12 600 a 13 Perfecto, listo Si te perdés ahí, querido No sé Comprate Bueno Nos despedimos con un beso, chicos Chao, mi amor Te quiero Chao Chao